Hola canijos y bienvenidos un día más a nuestro canal Luiso en Suiza, yo soy Luiso y el día de hoy pues no vamos a andar en Suiza, vamos a conocer un poquito de Alemania vamos a estar en sí el fin de semana, hoy es viernes, entonces viernes al domingo vamos tres días nada más y vamos a estar como puebleando un poquito, vamos a ir a un lugar que se llama Bad Belinsen y de ahí a Freiburg a lo mejor el sábado, pues va a ser un video como extraño, como locochón de estar de aquí para allá, pero no se me preocupen, ahí ya he ido, pero creo que nada más de Freiburg les había hecho video pero pues yo les he preguntado, ¿quieren que los vuelva a llevar? y todos me dicen, sí, sí, entonces pues yo los llevo conmigo entonces vámonos para allá y miren, aprovecho ahorita que presento el video, no les había enseñado mi nueva adquisición, ¿verdad? miren, está bien chévere, me encantó la verdad, la compré hace poco, pero me gustó mucho, viene con todos los personajes de Marvel o con varios personajes, mejor dicho, no todos, pero con varios personajes, entonces está súper chévere y está súper práctica porque antes llevaba una maleta que tenía que andar cargando, entonces así como que todo el rato era cargar, cargar, cargar y ahorita ya me dije, no, mejor me compro una de estas y así ya nada más la voy empujando y no hay ningún problema y aparte me encantó la verdad, estoy así súper fascinado con mi nueva maleta pero bueno, entonces me dejo de bla 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 y comenzamos canijos, pues ya les dije que este video no tiene ni pies ni cabeza, no tenemos como nada estructurado y forzoso que hacer este fin de semana, entonces ahorita estoy en Basel, tuve que hacer cambio de tren en Basel pero este, pues yo dije, ay pues ya hace un poquito de hambre y pues para que me voy así rápido, rápido mejor me quedo tantito aquí, camino un ratillo, como y este ya de ahí sigo el itinerario, no entonces ya dejé la maleta en un locker para poder caminar por aquí y ahorita pues vamos a, les muestro un poquito de Basel, que Basel es una ciudad todavía suiza y es una de las grandes ciudades aquí en Suiza, entonces pues vamos a caminar por aquí y conozcamos un poquillo, vale, vámonos oigan, miren, aquí en Basel, aquí este edificio que ven aquí a mis espaldas este es un banco mundial, tiene un nombre medio extraño en alemán que no sé cómo se llame, pero se encarga de hacer pagos entre las diferentes naciones ese banco se encarga de, México le manda dinero a, no sé, a Suiza entonces lo hace por medio de este banco o así, ¿no? en diferentes, entre diferentes naciones hace todas las transferencias bancarias y algo curioso es que está en Basel, pero el, donde está construido el edificio y el banco como tal, no es Suiza, no es Suiza país, sino que es, podemos llamarlo, como un pedazo de tierra que es de todo el mundo, o sea, no es perteneciente a ninguna nación sino es como de todos, es independiente, esa región de tierra no es Suiza sino es en general del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Miren canijos, este edificio que tengo aquí a mis espaldas, este rojo, impresionante es la Rathaus, esa es la casa de gobierno aquí en Basel y ahorita me voy a acercar y voy a entrar para mostrarles un poquito de los, del patio porque también las paredes están decoradas con murales, hay un reloj y toda la onda y está muy, muy chula, entonces vamos para allá ¡Gracias! 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 pues aquí nos encontramos en el Munster of Basel, que es la catedral de Basel y una peculiaridad con la que cuenta esta catedral es el tono rojizo de sus paredes y esto es debido a que la piedra es de ese tono y la extrajeron de lo que es el río de hecho en varias edificaciones que encontramos aquí en la ciudad de Basel son de este tono por lo mismo porque toda esa piedra la extrajeron del río y con esa misma construyeron ahorita les voy a grabar alrededor para que la vean de diferentes ángulos, ¿vale? ¡Vamos para allá! ¡Gracias! ¡Gracias! Al día siguiente ¡Gracias! Híjos, canijos, buenos días, buenos días ya es sabadito rico por acá y ya nos amaneció en Bad Bellingen les quiero comentar que aquí Bad Bellingen, ya estamos en Alemania y no está tan lejos de Zurich en sí, de Zurich a Basel haces una hora y de Basel aquí a Bad Bellingen se hacen como 25 minutos media hora máximo con el tren entonces pues no está tan lejos y pues ahorita voy a caminar, todavía faltan como 20 minutitos para que salga el tren hacia Freiburg pero entonces pues dije voy a caminar un poquito porque vi en el teléfono y mañana va a llover un poco entonces dije pues les voy a mostrar un poquito de Bad Bellingen lo que es el el centro, es un pueblito muy muy pequeño pero el chiste de este pueblo canijos, es que tienen diferentes lugares con aguas termales, por eso viene mucha gente aquí de turismo y más que nada pues de vacaciones de relajación también hay caminos para caminar en la montaña como pequeños, no son tan largos ni tan estresantes, son pequeños, entonces uno puede salirse a caminar por la montaña y de igual forma irse a las aguas termales y ahí relajarse y hay unos que tienen así como como chapoteaderos o como burbujas entonces así como que te hacen así súper padre en la espalda y es el agua calientita y toda la onda entonces está muy padre y este pueblito les digo está pequeñito pero es muy bonito entonces pues vamos a caminar un poquito por aquí ¿vale? ¡Vamos! 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 Canijos Hace rato antes de moverme hacia Freiburg les comentaba que aquí en Bad Bellingen pues la gente viene más que nada por las aguas termales y si es cierto pero además se me olvidó comentarles que también cuentan con lo que son campos de golf entonces también mucha gente viene a eso a jugar golf, 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 golf y de igual forma hay varios viñedos en la región entonces pues uno puede ir caminando así les digo que son caminos no muy que necesitan mucho esfuerzo pero pues vas caminando entre los viñedos y cuando es la época de la uva pues se ve padre y los atardeceres y toda la onda así con todos los árboles y las líneas, 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 líneas de árboles de uvas se ve súper bonito entonces pues es un lugar la verdad es una región donde viene mucha gente adulta ya gente grande que viene a relajarse que viene a tomar su agüita termal a jugar golf un rato entonces pues viene más gente adulta por esta razón pero la verdad es que está muy muy bonito vale mucho la pena andar caminando por aquí oigan pues ya caminamos un poquito aquí por Bad Bellingen y ahora sí estamos esperando que pase el tren que pasa a las 11 y 10 y son 11.3 entonces esperar unos 7 minutitos para que pase el tren y nos lleve a Freiburg y pues ahí vamos a ir a chacharear hoy hay tianguis entonces vamos a ir a ver qué onda y todo un ratillo y mañana si nos da tiempo pues nos lanzamos a las aguas termales un ratillo a nadar pero les digo va a llover si no llueve muy fuerte pues sí vamos y si no pues cuá 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 ni modo una hora después canijos pues ya andamos en Freiburg y lo interesante de esta ciudad es eso justamente se encuentran varios pueblitos por aquí pero pues son muy pequeñitos y no tienen como varias tiendas entonces aquí en Freiburg es como la gran ciudad de estos pueblitos y el fin de semana pues la gente viene aquí a hacer sus compras y todo y aquí encuentra uno varias marcas y productos tanto para la casa tanto para jardín como para ropa como todo o sea uno encuentra como todo aquí y de igual forma el sábado se pone un tianguis un mercado entonces pues vienen de los diferentes pueblitos también a vender sus productos que hacen ahí tanto queso este embutidos flores todo lo que o lo que siembran también lo vienen a vender aquí todo lo que son frutas verduras entonces pues es un mercado también bastante interesante y tienen así sus puestos de salchichas donde las fríen ahí en el momento y te las venden con tu pan y con tu cebolla de hecho en el video de Frybook ya les enseñé también todo eso pero ahorita vamos a caminar un poquito por aquí y les voy enseñando un poco más vale vámonos para allá gracias 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 chau Miren canijos, esto es lo que les digo aquí en Alemania Ay no se pueden perder una Bradbury con su pan y su cebollita Son la neta del planeta Esta por ejemplo trae queso también en medio Y ay está bien chévere Entonces uno Hasta saltó el queso, perdón que les hable con la boca llena Buenísimo, está bien chida Y aquí en el mercado o en el tianguis Hay varios puestos que venden puras salchichas Miren todos estos, todos estos venden pura pura salchichas Porque son un hit la verdad Es algo que no se pueden perder cuando vengan a Alemania Miren 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 pues ya por andar camine y camine y compre y compre, ya ni les grabé, ya ahorita que me pude sentar y que así descansé 5 minutitos y dije, les voy a grabar los canijos, pero es que ahora sí, la verdad, me fui de boca porque entre que uno ve una cosa, ve otra y otra y otra y otra, pues ya, se le va el tiempo a uno y se le va el día hoy, miren, ahora sí, compré ya unas plantas más para el huerto que ya ahí pronto las iremos a sembrar y ahí ya les enseño que fue lo que compré, no fueran muchas, pero pues sí, ahí para ya hacerle un poquito más llenito ese huerto que se ve muy pelón, entonces pues ya ahí vamos poco a poco y también compré miren, este que ya tenía ganas de comprarlo desde hace tiempo que es con luz y uno puede poner ahí el mensaje que uno quiera, trae diferentes letras y ese tipo de cuestiones y le compré otros tipos de letras, unos como tipo emojis también para ponerle ahí figuritas este, compré unos pantalones de mezclilla que aquí la verdad me salieron súper baratos porque me costaron 6 euros entonces pues es casi nada y eso los ocupo para el trabajo porque ahí en el restaurante pues estoy con la comida y toda la onda entonces siempre acabo así de esta parte del chamorro siempre acabo lleno de grasa entonces pues no tiene caso que lleve mejores pantalones si van a acabar llenos de grasa entonces pues eso fue lo que estuve haciendo el día de hoy y en la mochila también traigo otras cosas que ahí también luego les enseño que fue lo que compré y también de Freiburg como tal de la ciudad ya no les grabé tanto porque ya hay un video en el canal de la ciudad de Freiburg entonces se los voy a dejar aquí en la i y de igual forma en la cajita de comentarios para que lo puedan ver si no lo han visto para que también lo chequen porque la ciudad está muy muy bonita entonces ahí van a poder ver también anduve en el mercado y les grabé la catedral por dentro les grabé la ciudad también entonces les grabé ahí varias cosillas entonces también para que lo chequen si no lo han visto se están viendo lentos al día siguiente canijos pues el día de hoy amanecimos y el día está así super frío está lloviendo un poquito pero no tanto o sea está nada más la chipi 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 pero hoy hace un frío impresionante entonces pues ya decidí y dije no, no voy a ir a bañarme a nadar a las aguas termales porque ahí a donde me gusta ir pues es como el el baratito el económico el tepetongo para los alemanes entonces pues es no tan caro porque hay unos que son más tipo spa y ahí hay que pagar más y si están techados pero al que voy pues está al aire libre y pues nada más están las albercas y con hidromasaje y toda la onda está padre pero pues no está techado entonces yo dije no, con este frío el agua cuando esté en el agua va a estar rico y voy a estar así a gustito, gustito pero cuando salga uy voy a morir de frío yo dije no, no, no mejor no para que sufro y entonces me vine a Mülhaus o de Mülses traigo un relajo con los idiomas porque en alemán es Mülhaus y en franco es Mülses o algo así ustedes saben y en español no sé cómo se pronuncia pero bueno estamos en Francia de hecho esto es muy interesante y muy padre es el primer video canijos donde visitamos diferentes ciudades pero visitamos tres diferentes países porque empezamos en Basel en Suiza de ahí estuvimos en Freiburg y en Bad Bellingen que es Alemania y ahorita estamos en Mülses que es Francia entonces tres países en un solo video eh díganme que youtuber les consiente tanto y los lleva a tantos lugares en un solo fin de semana eh 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 váyanle dando manita arriba solo por eso entonces pues hace mucho frío voy a caminar un ratillo nada más por aquí por la ciudad y de ahí ya me regreso para agarrar mis cosas e irme a casa entonces pues les muestro ahí un poquillo anijos pues ya me moví un poquito de aquel lado estaba el sonido así de porque hay como una feria aquí en lo que es el centro de de esta ciudad y bueno aquí a mis espaldas tengo lo que es la rat house y luego si nos movemos un poquito para acá vamos a poder ver la catedral de esta ciudad y como podemos también observar eh hay como una pequeña feria pero es más como para niños porque tiene como muchos inflables y cosas ahí para que jueguen pero este y hay musiquita de aquel lado pero no hay mucha gente porque les digo hace mucho frío y está medio canijos según yo les grabé ahí un video de despedida pero no lo encuentro yo creo que la cámara no grabó o no supe qué fue lo que pasó pero nomás no lo encontré pero bueno aquí vamos a dejar el video de esta semana espero que les haya gustado mucho mucho y si fue así ya saben que me apoyan mucho con una manita arriba a este video y de igual forma si no lo han hecho no olviden suscribirse al canal en la parte de abajo en el botón que dice suscribirse les mando muchos abrazos nos vemos la próxima semana y chus chus chus